Aquí yo voy para los edificios Hala, hay un... Hala. ¿Caiste en el tejado? Sí. Tengo que caer en el tejado Vale. ¡Hostia! 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 Tengo un pavo, tengo un pavo detrás. ¿No tendrás un arma, no? ¡Hostia! Tengo un pavo delante. ¡Joder! Pues yo necesito encontrar un arma. Esto no es una puerta. Esto no es una puerta. Bueno, se están reventando. Se están reventando. No, no, soy yo. Ah, vale, vale. Vale. Estoy intentando encontrar una puerta para entrar. Y no hay. Un fútbol piso de arriba. Hay un coche por fuera. ¡Hostia! Un tío, un tío. Me cago. Pero creo que iba como yo. Hay un coche fuera, Jesús. Pero aquí no hay nada. No hay nada. Eh, me quedo sin balas y se me buguea. Y entonces no puedo pegar. Yo estoy ahí, ¿sabes? No, no hay nada. ¡Hostia! Pero es una escopeta. ¡Tienes cortado! Pero si fuera algo peor de una escopeta. Ahora ya pego. Me van a matar, eh. ¿Qué son los botiquines, tío? Yo veo que he pillado una pistola, pero me quedo sin balas, eh. ¡Oh, oh, oh! Un Mp, un Mp. Vale, pues tengo justo enfrente a un pavo con una escopeta. El problema es que no sé dónde es eso. Pero yo tengo un arma. ¡Oh, un M-16! ¡Una mira! ¡Joder! Es una mina. Estamos en el borde del círculo, así que... Podemos seguir escondidos por aquí. Vale, eh. ¿Tú dónde estás? En la planta de arriba. Y había un señor con una escopeta, así que... Yo escucho pasos, tío, pero no eres tú ni de coña. Aquí. Que yo estoy escuchando pasos en el piso de arriba. Creo. Eso es munición, eso es munición. Que me está perdiendo. Pues, ni donde está jugando, es la pierna. Yo lo escucho a todos los lados, pero no sé si arriba o abajo. Y ahora no sé salir de aquí, sí. Uy, eres tú, Finardo ¡Hostia puta! Perdón, perdón, perdón ¡Qué susto me acabas de ver! Eh, a ver, yo tengo un MP y un carallo de estos Un M16 Voy a ir con el M16 Aunque no se... Había un papo con una escopeta por aquí rondando Es que me cargue a su compañero, creo que está cabreado Vale, vale, vale Escóndete, escóndete ¿Cómo que escóndete? No sé de dónde viene, pero no lo escuchas Sí, pero... Es que yo creo que no está en el mismo piso que nosotros, sí Porque lo llevo escuchando media hora Estoy mirando para la terraza Pues a ver, aquí Me gusta este edificio Me cargue a su compañero ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¿Me subiste? No Es que igual nos dispararon a través de la ventana Yo creo que vienen por este pasito Es que si nos vieron Hay que salir de aquí, tío, que si saben dónde estamos Vale, nos van a bombardear Igual no podemos salir Pero ahora con tus pasos sí que no me voy a entrar de nada Está ahí el pavo de la escopeta No somes, no somes, no somes Que con la escopeta te revienta la vida Está, está salido Uy, yo creo que sabe que estamos aquí Sabe, sabe Vale Que reventé, tío Joder ¿Sabe si nos vamos a la vez? ¿Sabe si no está detrás? Esto Tenía que haber salido yo de pie Que estaba detrás Esto se lo hago yo A ver si hay en el CS Pero estaba Estaba el colega detrás Sí, sí Eran dos señores con una escopeta Pero el primero cayó Nada más salir yo con mi ráfaga Y yo caí también Y yo te maté a ti Y me saltó el tío Si me saltó la frase O sea, me puso en rojo En plan, fuego, amigo Estoy riendo, tío Bueno, pero fue Yo creo que fue la